Hasta la localidad rural llegó la gobernadora Paula Gárate para hacer entrega de los dineros correspondientes al Fondo Social Presidente de la República. La ceremonia se llevó a cabo en la sede social de la Junta de Vecinos de la Población Andrés Vicuña de Pabellón, en donde los residentes además pudieron conversar con la autoridad provincial diversos temas que son propios del sector. La presidenta de la Junta de Vecinos de la Población Andrés Vicuña de Pabellón, Sara Zúñiga, entregó detalles en lo que ocuparán estos recursos. En silla, mesa para la sede. ¿Van a adornar lo que es la sede? Vamos a adornar más la sede para tener un bienestar más para los socios. ¿Y para hacer beneficios quizás? Para hacer beneficios, sí. Eso es seguro. Para ser lota, para ser custiana. La dirigente valoró este tipo de apoyos que reciben las organizaciones sociales. Yo estoy muy contenta de haber recibido, de haber sido afortunada, porque así como yo necesito, hay muchas personas que necesitan también. Y al gobierno le doy las gracias.